Un mundo sin música no existiría, es imposible. Cualquier sonido puede ser música hoy en día. Ganar un huella así es un reconocimiento que te dan y es una proyección que puedes utilizar para seguir trabajando y para que te llamen más a lo mejor en este tipo de cosas. A mí lo que me gusta es la asociación o la relación que hay entre una imagen y una música. Gracias a esas dos cosas a veces se crea una magia especial que eso es lo que me gusta un poco investigar. Empecé a estudiar piano de pequeño pero siempre me había gustado la animación y empecé a hacer cortos de animación y mientras trabajaba de profesor de música en el conservatorio de Ceuta y un día decidí pegar el carpetazo y largarme afuera a estudiar animación. En Homeland empecé con la historia, paralelamente empecé con la música y luego había momentos de la música que me sugerían imágenes que luego incorporé en el corto. Yo creo que esa es la gracia del corto, que la música y la imagen están muy, muy, muy empastadas y te llegan como a emocionar, que es lo que a mí me gusta un poco cuando hago algo. Es contar algo pero a través de la emoción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!